Bueno, Arida, ¿qué presentaste acá? Acá, una palometa al palito ¿Qué pinta que tienes? ¿Viste vos? Para que no tiren nunca más la palometa y no la maten Tal cual, así, cuidamos un poquito más el discurso como guía, al dorado, al subí o a otra especie Permiso, cocinero, eh Sí, adelante Entonces, comamos esto Vamos, Ale ¿Qué te parece, Gustavito? Vos que sos medio nuevo en todo Esto me sorprende, me sorprende mucho